¿Qué tal amigos de Excélsior Televisión? Muy buenas tardes y vamos con José Antonio Fernández, quien es el director del Abierto Mexicano Los Cabos. Geoffrey, antes que nada, un saludo, muy buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. Platícame un poquito de este Abierto, se define ya el draw de jugadores, jugadores muy importantes, bien un top ten, como es Dominique Thiem, campeón del Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco, además está Bernard Tomey, que en fin, la verdad es que es un draw bastante atractivo para toda la gente. Gracias Richard, encantado de estar contigo, como siempre, y compartir estas noticias tan buenas que tenemos. Así es, pues el cuadro, como pudiste ver, es un cuadro muy, muy completo, un cuadro que encabeza Dominique Thiem, esta ya no promesa, sino una realidad de jugador que viene estando en el lugar número 8 ahorita, de hecho empatado con los mismos puntos, con el número 7, y es un jugador que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, ganándole dos veces a Federer y teniendo un tenis maravilloso. Platícame rápidamente, ¿cómo va la cuestión de las instalaciones? Nos platicabas, ¿están todavía en los trabajos, están todavía las obras para poner a punto este torneo? Vamos seis días adelantados, mi Richard, vamos muy bien, la verdad es que las obras ahorita pudieron percatarse de cómo van los avances, los avances van muy, muy bien, un asentamiento donde seguramente tenemos torneos con gente local, para que esta cancha se vaya asentando y podamos tener la cancha en óptimas condiciones, ¿no? Todo lo demás va a la perfección. Jovri, pues muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente nos veremos allá en Los Cabos en Aguas. Así es, mi Richard, allá nos veremos en un clima muy diferente acá, invitamos a tu auditorio y a tu gente para que nos sigan ahí en la página de internet, Abierto Los Cabos, que ahí vean las opciones de boletos que tenemos y paquetes también, para que nos acompañen esa semana que seguramente va a ser única. Muchas gracias. Gracias. José Antonio Fernández, director del Abierto Mexicano de Los Cabos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.